¿Qué se entiende por violencia contra las mujeres? Se entiende por violencia contra la mujer que es la acción o conducta que va a causar muerte, daños como físicos, psíquicos, psicológicos o sexual, solamente por el hecho de ser mujer. Asimismo, también quiero resaltar que esto puede suceder tanto en el ámbito público como privado. Quiere decir que esto puede suceder en tu domicilio, en tu hogar o en la calle. ¿Cuáles son los tipos de violencia contra las mujeres? Tenemos cuatro tipos de violencia contra la mujer. Como primer tipo de violencia tenemos la psíquica, que es la acción o conducta que va a aislar o controlar a la mujer con la finalidad de causarle daños psíquicos. Como segundo tipo de violencia tenemos la física, que es la acción que causa daño al cuerpo o a la salud de la mujer. Como tercer tipo de violencia tenemos la sexual. Son acciones de naturaleza sexual que se someten sin consentimiento o bajo coacción de la mujer. Por último tenemos el tipo de violencia patrimonial o económica. Es la limitación al acceso del dinero o a los recursos patrimoniales de la víctima en el marco de relaciones de poder, responsabilidad o confianza del agresor. Por ejemplo, si tu pareja sustrae tus documentos personales o también si controla tu dinero. Es importante resaltar que los tipos de violencia anteriormente mencionados no solamente se van a dirigir a la mujer, sino también a los demás integrantes del grupo familiar, como por ejemplo, primos, sobrinos, suegros, entre otros. ¿Cómo realizar la denuncia? La denuncia se puede realizar de manera verbal, escrita o utilizando cualquier otro medio tecnológico. También ante la Policía Nacional del Perú o ante los juzgados de familia, ante las fiscalías de familia o penal. Si estos dos últimos no se encontraran, también puedes realizar la denuncia ante los juzgados de paz o juzgados de paz letrado. Quiero resaltar algo muy importante de que toda denuncia es totalmente gratuita. La denuncia puede ser interpuesta por la propia víctima o por cualquier otra persona en su favor. También puede ser interpuesta por la Defensoría del Pueblo. No se requiere firma de abogado. Sin perjuicio de lo expuesto, los profesionales de la salud y educación deben denunciar los casos de violencia contra la mujer. Finalmente, si lo consideras necesario, puedes recibir la atención de un abogado o abogada del Servicio de Defensa de Víctimas de Defensa Pública a nivel nacional, llamando a la línea de orientación legal gratuita Fono Alegra 1884 para recibir asesoría y patrocinio legal gratuito. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.